Con la autenticidad de siempre, a su cenita corazón Los compadres del Chimalche, respaldando musicalmente Para llevar alegría a nuestros pueblos de Ancas Así con cariño Palomar que vas volando, por las altas cordilleras Lévame entre tus alas, quiero disipar mis penas Cualquiera tiene dinero, cualquiera tiene riqueza Mi pobreza tuvo la culpa, para sufrir tu desprecio Ima oma tan un maranke, iba llongotan llongoranke Ni a hui llanta, huaraz y naikipa, a chonungo llanta, yaquit y naikipa Mejor tiempo, cuya y cagote, mejor tiempo, huaiz y cagote Hay estuporón y hay huaraz y cagote, vale estuporón y pasar caique Sobrando caín y cagote, detalloso caín y cagote, huaiz y cagote, huaiz y cagote, huaiz y cagote, huaiz y cagote Y con mucho cariño, para el engreído Carlitos Villanueva López Así nomás Bailamos, bailamos, bailamos Sobrando caín y cagote, detalloso caín y cagote, huaiz y cagote, huaiz y cagote, huaiz y cagote Y con mucho cariño, bailamos, 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 bail ¡Vamos a Chuyas! ¡Ups, ups, ups, ups! ¡Hala! ¡Fidel Vega! ¡Siempre con Chacuabamba! ¡Para los buenos padrinos! ¡Teodora Herrera! ¡Mascual Carrión! ¡Piljamamba arriba! ¡Azucenita corazón! ¡Chica bonita! ¡Sigue cantando y encantando! Mañana por la mañana se embarca mi corazón Hoy vengo a despedirme tomando vino de mi corazón Pañuelo blanco me diste Pañuelo para llorar ¿De qué le sirve el pañuelo? Si tu amor no es para mí Mañana por la mañana ya me iré de aquí Solo estas canciones quedarán como recuerdo Pañuelo blanco me diste Pañuelo para llorar Déjenme servir pañuelos Si tu amor no es para mí Ojitos allá no llores Corazón pues ya no sufras Todo mal tiene remedio Solo la muerte ya no Para que bailen Juana Moreno de Ayala Y Félix Nacio Ayala Guayán y Ayacucho en un solo corazón Ojitos no llores tanto Corazón no sufras mucho Todo mal tiene remedio Solo la muerte ya no Arriba comando al vino La fiesta ya empezó Bailemos nuestros chimaychis llenos de felicidad Arriba comando al vino La fiesta ya empezó Bailemos nuestros chimaychis llenos de felicidad Mañana cuando me voy Arracuando te voy de carro Pañuelo para llorar Cuando te acordes de mí Mañana cuando me voy Me recuerdo te voy de carro Pañuelo para llorar Cuando te acordes de mí A gozar a gozar A gozar a gozar Juana Sarceno Y Marcial Jarabito Nos vamos a puros puros iguas Otra vez Otra vez A su cenita corazón Morir es una vez Morir es una sola vez La vida es una sola vez Morir es una sola vez Pero sufrir pan de ser Eso es cada vez Eso es cada vez mamá Por eso yo quiero Y una vez Y una vez Que venga la muerte Tal vez de esa manera Se acaba mi amarga vida Para que baile la familia Jaramillo Vidal Nos vamos a San Pedro de Guayá Están dirás que llenvo Esto ya no es vida De tanto sufrimiento De tanto llorar por ti mi amor Están dirás que llenvo Esto ya no es vida De tanto sufrimiento De tanto llorar por ti mi amor Para que te abre querido Todo en la vida se acabará Tal vez de esa manera Todo fondo se borrará Para que te abre querido Todo en la vida se acabará Tal vez de esa manera Todo fondo se borrará Eso es su cenita corazón Nada en esta vida es eterno Todo se acaba Todo termina Todo termina Ahora Qué bonito están bailando Rubén Aquiles Jorge Sonia Fiorita Los hermanos López Jaramillo Nos vamos a nuestra linda Tierra de Iñabia Con azucenita Corazón Dale duro Dale duro Dale duro Mavira Reyes Y la gente Líderita De caninas Bomba Música 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 Música